Muy buenos días. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana Guam Xochimilco les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la séptima edición del diplomado a distancia, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales en la Ciudad de México. Nos acompañan el día de hoy en el presidio el maestro Salvador Ramírez Tapia, asesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en representación de la doctora Patricia Alfaro Montezuma, rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El maestro Carlos Alfonso Hernández Gómez, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. El maestro Francisco Javier Huerta Romero, coordinador de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco. El comisionado presidente del InfoDF, Musi Raer Hernández Guerrero. El comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. El comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno. Y la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Están todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Muchas gracias. Sean muy bienvenidos a todos. Saludo, y no lo olvido, en nombre de todos los que integran el residuo, pero les agradecemos muchísimo a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, el campus 8. Seguro que estén hoy y esta mañana con nosotros. Les juro también que, por favor, se denle la mano de contacto para enviar un saludo. Un agradecimiento también a la rectora de esta Casa de Estudios. A mi compañera, Elsa Viviana, y a mis compañeros del Pleno, también los saludos. El comisionado presidente Musi Raer, David Mondragón. Y a todos ustedes, pues, sobre todo, felicitarles por haber dado este paso de poder profundizar en los conocimientos de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, que van a ser parte de las materias, de los temas que van a abordar en este diplomado a distancia, que ya cumple su séptima edición y es, junto con el diplomado presencial también con la UAM, una de las acciones más importantes de capacitación que llevamos a cabo. Por lo cual, nuevamente, reiterar el agradecimiento a esta institución, a la UAM, por creer en este tipo de proyectos llevados a cabo de una manera tan comprometida, tan entusiasta, cada una de sus ediciones. Y ha sido, además, una, pues, digamos, una gran suerte tenerlos a ellos en esto, porque el diplomado, tanto presencial como este a distancia, ha tenido ya un gran éxito y ha sido, ha intentado replicar en otras latitudes. Ojalá que sirvan, porque siempre todos estos esfuerzos valen mucho la pena. Quiero decirles que en esta séptima edición del diplomado a distancia, de Transparencia, Accesión a la Información Pública, Remisión de Cuentas y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, van a ser 102 horas de trabajo. Esto significa 102 horas que le van a, de alguna manera, a quitar a su tiempo de esparcimiento, de descanso, de familia, de hacer otras actividades. Pero va a valer muchísimo la pena, ya lo verán ustedes al final de este diplomado, cómo van a ser otro tipo de personas, ya no digamos servidores públicos, sino otro tipo de personas mucho más conscientes y mucho más sensibilizadas respecto a estos temas. Quiero decirles también que en esta edición participan 67 personas, servidores públicos principalmente. La mayoría de ustedes tienen alguna relación directa con la atención de solicitudes de información o de protección de datos personales o de cumplimiento de obligaciones de transparencia. Por lo cual, este diplomado les va a ayudar muchísimo a poder realizar mucho mejor su tarea para comprender el fondo de todo ello, que es el derecho humano a saber. Quiero decirles además que en esta ocasión vamos a tener entre los diplomantes a dos participantes extranjeros que son de la Secretaría de Salud de Honduras. Además, no es la primera vez que participa gente de otro lado, pero creo que sí es la primera vez, sería cuestión de corregir el dato, ni en todo caso si me equivoco, pero creo que es la primera vez que participa de otro país en este diplomado. Es un diplomado que ya va teniendo mucho éxito. Hace unos días tuvimos a una comisionada y varios servidores públicos del Instituto de Accesión de Información Pública de El Salvador, que también están interesados en conocer este tipo de acciones de capacitación y de formación, llamadas capacitaciones también de formación en estos derechos. Por lo cual, nuevamente, celebro muchísimo la edición de ustedes, porque con este mayor conocimiento que ustedes van a adquirir de estos derechos, podremos estar en condiciones de servirle mucho mejor a los ciudadanos. Pero también ustedes mismos, creo que la formación siempre es muy positiva para todos nosotros. Yo creo que esta va a ser una edición muy interesante del diplomado. Ya nos estaremos viendo ahí en el aula virtual. Prometo, esto es nuestro referencia, pero como me criticaron tanto la vez pasada, los otros diplomantes. Pero el chiste es aprender juntos, porque además, no lo van a creer, pero sí se aprende muchísimo también de ustedes la retroalimentación que hay a través de los comentarios, las respuestas, las opiniones que ustedes expresan, la forma en cómo desarrollan sus trabajos, las actividades que ahí se pide cumplir, lo retroalimentan también a uno muchísimo. Así que va a ser una experiencia de aprendizaje mutua, y por lo cual, nuevamente, les agradezco mucho, y que sea todo único. Yo les invito a que le echen muchísimas ganas para que concluyan este ciclo de formación, este diplomado, y les va a traer muchísimas satisfacciones, ya lo verán. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias, señor. A continuación, hace el uso de la palabra el maestro Carlos Alfonso Hernández Gómez, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMS 8.000. Buenos días. Pues saludo aquí al honorable presidente que nos acompaña. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a la sede del INFO-DF. Por supuesto, al maestro Taller Huerta, que siempre es un gusto participar en este tipo de actividades que nos permiten vincular a dos grandes instituciones con los temas que ya se han señalado. Y al maestro Salvador también, que viene en representación de la doctora Patricia Alfaro, rectora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y por supuesto, pues a ustedes darles la bienvenida. Es siempre un gusto, como ya señalaba, participar en este tipo de eventos, que más allá del protocolo de hacer este acto de bienvenida, de arranque de las actividades de este diplomado, en realidad constituye la esencia del trabajo que tenemos en la institución, la Universidad Autónoma Metropolitana, de establecer vínculos de servicio con otras instituciones que son relevantes para el desarrollo social, económico, productivo del país. Y ese es un asunto relevante para que puedan alcanzarse aquellos logros que son importantes en este tipo de actividades. Entonces, en ese sentido, bueno, pues siempre es un gusto ver caras nuevas, con mucho entusiasmo, obviamente con expectativas, porque entran a un ciclo distinto. Hay configuración de experiencia, pero también nuevos conocimientos que en este diplomado ustedes van a estar accediendo a ellos. Y seguramente la interacción también generará un conjunto de preguntas, un conjunto de expectativas de cómo estos conocimientos ponerlos al servicio de la sociedad. Finalmente, en este carácter de servidores públicos, pues resulta relevante que los conocimientos tengan un efecto positivo. Y qué mejor que este efecto positivo sea en estas cuatro grandes áreas en las cuales está enfocado el diplomado. La transparencia, que es una aspiración que cualquier sociedad democrática busca como algo relevante en sus procesos de transmitir la información que es necesaria. Obviamente, poder acceder a la información también es un derecho que una sociedad democrática se merece. Y una parte relevante que quizá todavía nos falta avanzar para estructurar cómo se dan los mecanismos de rendición de cuentas. Con toda esta plataforma de información, de transparencia, con el marco normativo, con los diseños institucionales, todo ello, cómo nos puede conducir a procesos donde la rendición de cuentas de aquellos aspectos del orden público nos den la certeza de que como ciudadanos se están haciendo bien las cosas por parte de quien tiene que tomar decisiones en el orden público. Entonces, no es un asunto menor, es un asunto de enorme relevancia. Y creo yo que ahí todavía hace falta avanzar mucho más. Creo que es el elemento fundamental ahora donde tendrían que apostar las transformaciones de cambio y también la construcción de los elementos formativos a nivel de servidores públicos. Y bueno, la protección de datos personales, por supuesto, que también es una cuarta dimensión relevante para poder atender estos elementos. Y en ese sentido, bueno, pues la Universidad Autónoma Metropolitana refrenda su compromiso con la sociedad y qué mejor que hacerlo con el INFO de EFE, que ya tenemos, como ya se ha señalado por parte del comisionado, una larga trayectoria. Estamos ya en la séptima edición del curso presencial, perdón, a distancia, que a veces por el tipo de interacción que se tiene que hacer con estas nuevas tecnologías, a veces requiere mucho más tiempo de dedicación que el que se da a nivel presencial. Porque requiere, pues, otras formas de acercarse a esta interacción, a esta transmisión del conocimiento. Y recientemente lo recordará el maestro Huerta, en un órgano colegiado, porque este diplomado, bueno, llegamos aquí al arranque, al diseño de los módulos y a las actividades, pero el diplomado tiene un diseño institucional previo, amplio, en el cual hay un órgano colegiado en la institución que discute académicamente los contenidos y su pertinencia para poder ofertarlo, en este caso, a la sociedad y muy particularmente con el lujo de EFE para los servidores públicos y aquel público que también está interesado en estas temáticas. Y en esa sesión, lo comentaba yo con Javier, hubo necesidad de aclarar algunos puntos que eran de inquietud académica para el cuerpo colegiado que había realizado este diplomado. Y ahí me parece ser que Javier hizo una apreciación que es relevante, y es la vocación de servicio y de vinculación que debemos de tener, sobre todo las instituciones educativas, para poder garantizar que este tipo de contenidos formativos lleguen a quien tiene que llegar y que puedan cumplir un papel exitoso en la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues, defenderles ese compromiso y, bueno, ya los contenidos específicos irán corriendo a cargo de los especialistas a lo largo de los móviles en los cuales está señalado este diplomado. Bueno, pues, desearles suerte en esta actividad. Como yo decía, caras con expectativas, con inquietudes a ese respecto. Y cuando nos vemos en la entrega de los diplomas, es la alegría, expectativas que se ven en el rostro que se cumplieron. Entonces, yo espero que muy pronto en las fechas establecidas nos estemos viendo ahí con la entrega de sus diplomas. Por lo pronto, desearles suerte. Y, bueno, pues, el compromiso para que ustedes sepan que tienen un gran problema de calidad. Y de la luz de ustedes, por supuesto, también el compromiso de aprovechar este tipo de diplomados que se ofrecen junto con el InfoDef. Pues, adelante. Gracias. Invitamos ahora al maestro Salvador Ramírez Tapia, asesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guamco Chimilco. Nos dirija un mensaje. Muy buenos días. Buenos días a todos, a todas. Buenos días a mi honorable presidio, a todos los miembros del presidio. Yo traigo un mensaje y un saludo de la doctora Patricia Empada Moctezuma, rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Apto Chimilco, en donde les agradece el esfuerzo que realizan por integrarse a este diplomado. Agradece también el esfuerzo realizado por las autoridades del InfoDef y el esfuerzo realizado por el director de la División de Ciencias Sociales Humanidades y del maestro Javier Huerta, por haber concretado, por lograr que se concretara nuevamente, por séptima ocasión, este diplomado en transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales en la Ciudad de México. Temas que son hoy día de suma importancia, son relevantes. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Chichimilco, en esta gestión ha procurado cumplir con estos temas. Cada periodo está, de alguna manera, presentando todas las acciones que realiza y ponerlas a disposición del público. Eso es bien importante. Bien importante también, bueno, en el caso del diplomado, la continuidad que se le está brindando. Hay una modalidad que es presencial, que lleva ya 16 años, tengo entendido, de haber iniciado, y bueno, de haber iniciado este vínculo entre la UAM Chichimilco y el InfoDef. Y en esta ocasión, por séptimo año consecutivo, la consecución del diplomado a distancia. Entonces, la doctora Patricia Farmo Pesuma se congratula de haber participado también en este diplomado que están ustedes hoy iniciando. Les invito a salir adelante, a cumplir con los objetivos, y esperamos que todas las sesiones que ustedes van a tener sean altamente profesionalizantes y que se pueda cumplir con los objetivos que ustedes tienen y las expectativas que se han marcado para la consecución de este diplomado. Es entonces el saludo y el agradecimiento por parte de la doctora Patricia Farmo Pesuma y mucho éxito en su diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Invitamos ahora al comisionado presidente del InfoDef, Musio Israel Hernández Guerrero. Haga uso de la palabra y declare inaugurada la séptima edición del diplomado a distancia, transparencia, acceso a la información pública, redicción de cuentas y protección de datos personales en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Sean muy bienvenidos al InfoDef, que como decimos acá es chico, el espacio para hablar de corazón para recibirlos. Igual saludar de primera instancia al maestro Carlos Gómez, que finalmente llevamos, como bien decía, seis ediciones de este diplomado a distancia y 16 de manera presencial con la Universidad Autónoma Metropolitana, que se dice fácil, pero es un proceso largo, de mucha constancia, de mucha disciplina, y yo diría de mucha testabilidad precisamente para poder generar un mecanismo que permita conjuntar tres cosas fundamentales. Uno, lo que ya decía, que el Info y universidades tan importantes y tan prestigiosas como la UAM, no es porque yo venga de ahí, pero sí es un asunto prestigioso, vinculado precisamente a una serie de procesos de educación y que tienen que ver, yo diría, con las nuevas agendas de la República, que son sin duda algún acceso a información pública, remisión de cuentas, datos personales, y por supuesto lo que se configurará como sistema anticorrupción en todos los órdenes de gobierno. Y que esta vinculación además puesta en una plataforma a distancia, me parece que representa permanentemente un desafío en términos de cómo no sólo generar un proceso de capacitación, un proceso de asumir habilidades y conocimientos en estos temas, sino cómo formar una comunidad y una discusión universitaria, que ese es el plus que da precisamente el hacerlo en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema de tener una comunidad universitaria de reflexión, de práctica y teórica, que permita plantearnos los nuevos retos en términos de los derechos fundamentales de acceso a información, protección de datos, y por supuesto los correlativos a lo que tiene que ver con rendición de cuentas. Saludar también al maestro Francisco Javier Huerta Moreno, que ha sido una pieza clave en este proceso de andamiaje precisamente para hacer que el diplomado virtual se convierta en un espacio de discusión, de reflexión y de conformación de una comunidad importante. De alguna manera todos con este diplomado nos convertimos en guameros. y saludar por supuesto al maestro Salvador Ramírez Tapia, asesor de la rectora de la UAM Xochimilco, la doctora Patricia, que además por nuestro conducto mándele por favor un afectuoso saludo y además digamos nuestro agradecimiento por todo el apoyo que hemos tenido para realizar durante su rectorado todo este proceso precisamente de andamiaje institucional y educativo. Saludar a mis compañeros, saludo el comisador Adelio Nardón Centeno, el comisador Alejandro Torres Rogelio y la maestra Arteliana Peralta Hernández. Déjenme antes de pasar a la elaboración formal simplemente hacer una reflexión sobre lo que les decía, lo que tiene que ver con conjuntar esta agenda importante de acceso a información pública, protección de datos personales en una plataforma digital. Hoy evidentemente los procesos de educación están cambiando, no solamente los procesos de educación, yo diría los procesos de trabajo, los procesos de construcción de conocimiento, las formas en cómo nos relacionamos y hasta yo diría las formas en cómo el cuerpo se conduce precisamente en estos contextos porque antes el asunto de ir a un aula de clases implicaba la disciplina en otros términos, implicaba que uno tenía que sentarse, guardar silencio y alguien que era el maestro tenía que generar un discurso a partir precisamente de las fuentes que iba a presentar y a través de ahí se generaba un asunto de conocimiento. Hoy evidentemente con las plataformas digitales estamos en un paradigma distinto en términos de conocimiento. Por supuesto ya no se necesita así disciplina porque finalmente hay que sentarse aunque ya no con la misma, digamos con el mismo silencio que tenía que estar en el aula de clase. Ahora finalmente el aula digital implica precisamente que haya un movimiento permanente, una forma en que también quien construye el conocimiento tenga una participación activa en el asunto y entonces ya no guarde silencio, ese silencio respetuoso del aula tradicional sin que tenga que hacer un permanente mecanismo de interacción precisamente con quien está enfrente para que no solamente para recibir conocimiento sino para co-construir el asunto de conocimiento que creo que es una ruta distinta en términos de plantearnos en el ámbito digital. Hoy sin duda alguna han irrumpido en nuestra sociedad con mucha fuerza todos estos mecanismos de educación digital y a distancia. Sin embargo yo digo que los principios de conocimiento deben de ser principios fundamentales como es esto que les decía, la interacción en donde evidentemente los procesos de conocimiento en un aula digital implica en un proceso permanente de diálogo entre quien es una especie de facilitador, coordinador y pone a discusión una serie de problemáticas y quien lo recibe y genera una serie de respuestas al asunto y en esa interacción que además en la construcción de una comunidad pues se va generando un asunto de conocimiento. Y además un conocimiento que a nosotros nos genera, como muy bien lo decía el comisionado Alejandro Toderro Ferio, una base fundamental para reflexionar sobre nuestras prácticas y los rumbos y las perspectivas que debería tener el acceso a la información pública y la protección de datos personales. No solo eso, me parece que estar en un ámbito digital es co-construir, como les decía, el asunto del conocimiento. Implica precisamente establecer un diálogo permanente, implica sin dejar una base fundamental de los procesos de construcción de conocimiento, escribir y implica tener una práctica de lectura, es decir, las estrategias básicas del asunto del conocimiento, de lectura, de escritura, de diálogo y de conversatorio, precisamente con las comunidades que se generan y con quien de alguna manera pone una serie de problemas a desarrollar. Por supuesto que el reto, como bien se decía, es un reto de cómo generamos procesos de construcción de conocimiento en estos ámbitos. Hoy nos vemos para inaugurar porque es necesario vernos las caras, también reconocernos, darles la bienvenida, se les darán las claves y entonces nos veremos en los ámbitos digitales a lo largo de un par de semanas y concluiremos otra vez para vernos, reencontrarnos y hacer una reflexión de lo que ha significado este diplomado precisamente en esta comunidad que muchos son, como ustedes saben, comunidades de práctica, es decir, quienes garantizan estos dos derechos fundamentales. Es, me parece, un ejercicio, yo diría, muy rico, muy importante en el asunto. Seguramente muchos de ustedes han tenido acercamientos a estos nuevos modelos que yo diría que están revolucionando las formas en que aprendemos las cosas porque a mí me parece que de manera fundamental hay que asumir el reto de que el conocimiento es un asunto contextual y es un asunto relacional y por lo tanto estar en un ámbito digital implica la responsabilidad de construir conocimiento en una comunidad. Ese es, digamos, yo diría, uno de los tantos retos en el asunto y además lo vamos a combinar con las agendas que de alguna manera reclaman a nuestra sociedad como tiene que ver con el acceso a la información pública y la transparencia que sin duda alguna, si ustedes otean cualquier medio de comunicación hoy, en la mañana, a cualquier hora, lo que va a haber una demanda social es por el tema de la transparencia, de la revisión de cuentas, de los mecanismos que permitan tener controles horizontales y democráticos de nuestras instituciones frente a lo que se avizora prácticamente como una crisis permanente de la legitimidad y de la confianza en las instituciones y como respuesta las instituciones han generado mecanismos que permitan responder a eso a través de acceso a información pública, transparencia, remisión de cuentas. Claro, necesitamos fortalecer todos los sistemas que de alguna manera permitan romper la brecha que se ha generado entre acciones y poca responsabilidad que existe actualmente en nuestra sociedad. Necesitamos evidentemente cerrar esa brecha y sin duda esa brecha se va a cerrar con la acción de todos ustedes, casi todos los servidores públicos que están vinculados a cuestiones de acceso a información pública, en las unidades de transparencia, en los comités de transparencia y por lo tanto creo que este mecanismo de formalización y de co-creación yo diría de conocimiento va a ser muy importante para tener instituciones robustecidas, para tener instituciones sensibles precisamente a los procesos de cambio porque finalmente las instituciones en términos generales son muy resistentes a los procesos de cambio y hoy sin duda alguna pues está cambiando, la institución está cambiando el país y hay que finalmente también como responsabilidad en este proceso de conocimiento pues ayuda a que los procesos de cambio se den en nuestros ámbitos de actuación. Que ese es, yo digo, el reto fundamental, van a conocer, pues sí, ya muy bien lo decía el maestro Carlos, cuatro módulos importantes y van a generar allí toda una expectativa, van a conocer cosas muy minuciosas desde acceso, datos personales, la discusión seguramente de lo que va a ser la armonización de la ley en general de protección de datos personales en los ámbitos locales, las nuevas modalidades que nos tiene el acceso a la información pública porque ha cambiado también el paradigma de acceso a la información pública, ahora no son solamente las solicitudes de información una parte importante sino todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad de las instituciones de presentar información con ciertas características que sean elegibles, que sean reutilizables, que tengan calidad para que todo el mundo podamos hacer una incidencia en nuestros espacios públicos. Vamos a saber en este diplomado cómo se hacen cuestiones de verificación, cuestiones de evaluación, vamos a sacar indicadores. Es decir, es un diplomado bastante entretenido que seguramente requerirá de que le dedique un par de horas extras al asunto, lo cual evidentemente creo que ennoblece el asunto, ¿no? Porque finalmente cuando hay trabajo y hay disciplina las cosas salen bien, eso es lo que requiere acá en este diplomado. Digo, no les voy a contar más para que cuando menos ustedes ya que entren puedan empezar a tener este primer acercamiento al asunto y además pues darles finalmente la bienvenida no solamente al diplomado sino al InfoDef nuevamente agradecer muchísimo a la UAMI Cochimilco por estos ya años de trabajo conjunto que permiten que nuestros diplomados estén bien ranqueados, como dicen ahora, tan así que tenemos personas de Honduras interesadas en el asunto porque hemos tenido antes del Estado de México y antes de algunos Estados del Norte. Es decir, gente que se entera, que sabe y que viene acá pues a un poco a compartir, a crear desde lógicas y contextos que pueden ser distintos, pero creo que ayudan a tener una perspectiva de lo que la agenda de la República, como les decía, está solicitando y está demandando. Pues no me resta más que darles la bienvenida, agradecer, insisto, pues el acompañamiento y esta, yo diría, solidaridad de la UAMI para precisamente generar estos dispositivos educativos y de co-creación de conocimiento y por supuesto a ustedes sean muy bienvenidos a este diplomado que seguramente va a ser, yo espero, una de las experiencias más ricas en su vida, no solamente laboral, sino esperamos en su vida personal. Pues muy bienvenidos, muy buenos días. Gracias, comisionado. Con esto damos por concluida la ceremonia de inauguración de la séptima edición del Diplomado a Distancia, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales en la Ciudad de México, impartido con colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco.